La Semilla de la Paz La Semilla de la Paz Porque tú, amigo, me amas tanto que dejas todo por mí Sé que ahora muchos hombres te buscarán Vas siguiendo las estrellas, vienen de cualquier lugar Sé que tampoco otros te dejan pasar Abro las puertas del mundo, aquí estoy, soy tu lugar Porque tú, amigo, aquí estás conmigo, hoy como ayer Porque tú, amigo, eres el motivo y he vuelto a creer Porque tú, amigo, eres el espacio en el que vivo yo Porque tú, amigo, me amas tanto que dejas todo por mí Porque tú, amigo, me amas tanto que dejas todo por mí Caminé por el bosque una tarde buscando libertad Pensando que aquello que ansiaba nunca podría alcanzar Andando caminos sin sol ni amistad Tropezando, cayendo de nuevo sin volver a avanzar Abre los ojos, debes caminar Abre los ojos, debes caminar Tu mente está lejos pero llegarás Por ese sendero que tú trazarás En tu camino, en tu camino, en tu camino Tal vez tropieces pero llegarás Tu mano, un amigo pronto tomará Con tu compañía podrás avanzar Y libre serás Por esas playas desiertas Junto al inmenso mar Meditando sentada en la arena Un día aprendí a cantar Comprendí que era amando Como podía avanzar Comprendí que es amando Como habrá libertad No es en el bosque donde hay que empezar Es en nuestro mundo donde debes estar Toda tu alegría, toda tu amistad Y libre serás La libertad La libertad se debe conquistar Tus mundos a mí no tienen enlazar Si tú te detienes todo lo que te harás Debes continuar Caminar por el bosque o la playa Soñando con volar La certeza que un día este mundo Llegará a cambiar ¡No es esta! Pero condenas Muchas gracias Puowaип Isha ¿Pu prova $2